Soy 16 años aquí de Cervir. 16 años en la corporación. ¿Qué es lo que le ha gustado de ser parte de la Policía Municipal? Pues esto viene siendo una familia, somos una familia. Estamos para lo que más satisfacción tiene uno, es cuando hay una persona que necesite. En X problema, ¿verdad? ¿Qué es peligroso? Pues desde que estamos uniformados ya es peligroso. Porque la gente buena nos aprecia y nos respeta, pero la gente mala, ¿no? Y eso, el uniforme, es una forma de que nos identifiquen más fácil. ¿Por qué eligió ser policía? Mi abuelo paterno fue policía. Allá en los años en que uno estaba pequeñito. Hay tíos y pues siempre los admiré, siempre me gustó esto. Desde entonces creo yo que ya se trae en la sangre. En esos 16 años que tiene como policía, ¿cómo ha cambiado la Policía Municipal de Chihuahua? No, la Policía Municipal ahora es todo un éxito. Es todo un éxito. No se puede decir que está exactamente la excelencia, pero vamos para allá. Porque en aquellos años, cuando recuerdo, empecé, todo era, pues había muchas carencias. Faltaban unidades, faltaba armamento, no había armas para todos. Uno trabajaba con armas propias para poder desempeñar el trabajo. Y ahora no, ahora la Policía Municipal, le digo, vamos para la excelencia, porque tanto en equipamiento humano, que somos nosotros los elementos, como armamento, como unidades, como edificios, como mandos, más profesional todo. ¿Qué es lo más difícil que ha habido o que le ha tocado en sus 16 años? Pues ha habido varios problemas, ¿verdad? Difíciles. No se pueden tener todo así almacenado en la mente. Porque uno hace su trabajo, y lo mejor que se puede, y luego sigue otro y otro, y así se va uno. Pero han sido experiencias de tiroteos, donde varios compañeros han salido lesionados. Me ha tocado auxiliar, levantar compañeros lesionados y llevarlos al nosocomio. ¿Tiroteos como cuál? Como asaltos bancarios. ¿Como cuál? ¿Alguno en especial, alguna fecha? Pues no, la fecha no la recuerdo. Pero fue un tiroteo en el banco de la medicina y universidad, no recuerdo el año. Ahí se lesionaron a un compañero, en el banco Atlántico era. Era el Atlántico, entonces, fueron tres delincuentes, de los cuales uno cayó muerto. Uno cayó muerto en los patios del ferrocarril. ¿Y algo bueno, lo mejor que le ha dejado? Lo mejor es una satisfacción que uno tiene, ¿verdad? Como ser humano. Es una satisfacción porque, pues, tiene uno su familia, ¿verdad? Y para ellas, pues, uno siempre va a ser, vamos a decir, un buen elemento. Durante estos años ha obtenido varios reconocimientos, ¿como cuál? Sí, he tenido, mi primer reconocimiento fue en el 99. Fue en el año 99, con una persona, con un homicidio. Ahí tuve mi primer policía del mes. Y luego, ahora en el 2007, tuve dos reconocimientos. También este, el segundo fue por detener a una persona que lesionó a una muchacha, una muchachita, con arma de fuego también. Entonces, ese fue el segundo y ahora el tercer reconocimiento que estamos por obtener en estos días. Nos falta ese reconocimiento. Ya está el cuadro y todo. Pero, ese fue también de un homicidio. Trigó de la vida a una persona con una escopeta calibre 20 a la esposa. ¿Hace unos cuantos? El año pasado, ¿ah? Fue hace el 5 de octubre. Entonces, ese es el reconocimiento que estamos esperando. Son tres y créanme que para mí, pues, es una satisfacción, ¿verdad? Muy grande. El estarle echando las ganas cada día que uno sale. Se encomienda uno a Dios Nuestro Señor. Le encarga uno a su familia. En este caso tengo yo dos hijas. Mi esposa, entonces, se las encomiendo, salgo a laborar y hacemos lo mejor que podemos. ¿Desde cuándo celebran el día 2, el día del policía? Esto es una tradición año con año. Este, no tengo el dato exacto. ¿Desde cuándo? Porque yo desde que entré aquí se ha celebrado. Entonces, esto viene de muchas generaciones.